Y pues sí, me quedé muy interesado escuchando la nota, la crónica de Héctor Herrera, que fue muy puntual, muy clara en lo que explicó y muy apegada efectivamente a lo que aconteció esta tarde en el plantel del CCH Azcapotzalco. La única precisión que quisiera hacer es que el comunicado al que se recibió al final de su crónica no fue de la dirección del CCH, sino que fue de la propia asamblea de alumnos quienes se deslindaron y se desmarcaron de este reducido grupo de provocadores que apareció de pronto al final cuando efectivamente el rector se estaba retirando del plantel después de haber coreado una goya multitudinaria con toda la asamblea de alumnos, de profesores y de algunos padres de familia que ahí se encontraban. Correcto. Detrás de esto, insisto, y es muy válida la precisión, Néstor, faltaba más, es la asamblea de alumnos del propio CCH los que se deslindan. Insisto, ¿cómo se controla, cómo se contiene, cómo se combate en el mejor sentido de la palabra este tipo de libertades en donde alguien puede llegar y reventar o intentar, digamos, reventar o ensuciar un acto como el de hoy? O puede, hace dos semanas, el lunes 3 de septiembre, llevar un autobús desde el Estado de México hasta Ciudad Universitaria y agredir y dejar muy mal heridos a dos alumnos, etcétera, toda la historia que ya sabemos. ¿Cuál es la perspectiva, Néstor, que tiene el rector, que tienen las autoridades, la Junta de Gobierno de la UNAM de lo que está pasando? A ver, en este tipo de problemas, ya lo hemos vivido en otros momentos, Carlos, y no solo en la UNAM, en otras instituciones. Cuando hay mucha efervesencia, cuando están revueltas las aguas, muchas veces surgen este tipo de personas, este tipo de movimientos de reventadores que tratan de hacer aparecer conflictos adentro de las instituciones y que muchas veces, como ocurrió el pasado 3 de septiembre con la colocación aquí a las puertas de la rectoría, pues logran su cometido, ¿no? A veces, como en esta ocasión a la que tú te referías aquí en la rectoría, son verdaderamente actos criminales. Correcto. Que ponen incluso en riesgo la vida de las personas, en este caso de alumnos. Sí, sí, sí. Néstor, el día de ayer el rector Enrique Graue llamó por teléfono a este alumno de apellido Tinajero, y si me equivoco me lo corriges, por favor. A Fernando Tinajero. A Fernando, exactamente. Pues reconociendo la UNAM que hubo una imprecisión, que hubo un error, una equivocación, que fue uno de los 18, digamos, o 16 alumnos que se anunció que habían sido ya expulsados en definitiva de la UNAM, y el rector dijo, en el caso que es, ahora se conoce como el muchacho de las pizzas, porque fue un video, ¿no?, de este restaurante de pizzas, o de un expendio de pizzas, el que logra comprobar que él ni siquiera estaba cerca del campus universitario aquel lunes 3 de septiembre. Es también algo que le mete, digamos, salud, que limpia, que quita presión en términos de ambiente a lo que está viviendo en estas horas, en estos días, la máxima casa de estudios. Desde luego, Carlos. A ver, sí, la universidad cometió una imprecisión, ¿no?, una situación delicada, pero el rector no tuvo el menor impacto en reconocer que en este caso nos equivocamos. Se hizo la denuncia de 18 alumnos que presuntamente participaron en los hechos violentos del día 3, y resultó que en el caso de Fernando, este quinajero, pues fue un error, pues había que reconocerlo. No se trata de ninguna manera de fabricar culpables, al contrario, hay que ir sobre los responsables de las agresiones. Bueno, pues Néstor, no sé, ¿en qué otra, digamos, cómo observan ustedes desde adentro de la UNAM este proceso? Ya prácticamente el 5 de septiembre, cuando fue aquella marcha de 30 a 35 mil frente a rectoría, estaban en paro, han vuelto a la normalidad. Escuelas nacionales preparatorias están ya trabajando en ambos turnos, etcétera. Es decir, la normalidad en términos académicos vuelve, el control de daños, los que están expulsados de esta rectificación, la salud afortunadamente de los dos alumnos, el de la prepa 6 y el de la Facultad de Ciencias Sociales, que fueron gravemente heridos, afortunadamente, digamos, están estables, se van recuperando, uno ya fue dado de alta, nos resta el de la prepa 6, que permanece todavía, si no me desmientes, en el hospitalizado, pero, digamos, estamos evolucionando, ¿no? ¿Qué sigue en términos de normalizar las actividades en todo sentido? Y también, claro, responder, Néstor, a esto que, por ejemplo, hoy el rector acepta públicamente los nueve puntos del pliego petitorio de los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco. Así es, Carlos. Mira, es una situación compleja en la que intervienen muchos factores. Desde luego, la universidad está decidida a continuar con las investigaciones, a seguir pidiendo a las autoridades correspondientes que ubiquen y que procedan contra los responsables, y por otro lado, pues también tendrá que ir trabajando la universidad con mucha intensidad, con mucho cuidado para ir retomando las actividades académicas poco a poco en los diferentes planteles. No va a ser una tarea sencilla, no va a ser fácil, y creo en lo personal que pronto, pero algo hemos avanzado y, desde luego, no puede haber impunidad aquí en contra de los agresores. Eso es lo que está la universidad. Y finalmente, Néstor, agradeciendo tu buena disposición, tu tiempo, blindar a la UNAM de los asuntos políticos, ¿no?, de las corrientes, no digo de las corrientes políticas, la universidad es un hervidero político, qué bueno que lo sea, pero no me refiero a esa política, digamos, de ideología o de pensamiento, de pasión, sino a las grillas políticas, a los grupos políticos que pueden tener interés y que controlan grupos y que pueden trastocar y hacer tropezar una vida académica que debe de estar, sin duda, en esta, digamos, en ese spin que lleva, ¿no?, en esa inercia de recuperar prestigios, de posicionar a la UNAM como la mejor universidad del país, como una de las mejores, la tercera de Latinoamérica, como una de las mejores del mundo, etcétera. Es decir, regresarlo a esa lógica, a esa dinámica, la UNAM. En eso estamos empeñados, esperamos poder llegar lo más pronto posible a la normalidad de la universidad, de todos sus planteles dentro y fuera de ciudad universitaria, para poder continuar dándole este prestigio que tiene la universidad y que se merecen todos sus alumnos, todos sus profesores, todos sus investigadores y sus trabajadores. Es una institución con muchas fortalezas, es una institución con grandeza y que debe ser cuidada precisamente por eso, por todos los mexicanos. Exactamente, por eso y por todos. Gracias, Néstor. Néstor.